Si te gusta el cine y quieres estudiar tu estudio propio, Blockbuster Inc. te va a gustar. Además de grabar tus propias películas, tendrás que llevar a tu estudio y actores a la fama. Decir que este juego está hecho por un estudio griego de tres personas y lo tienes disponible el 6 de junio en español. Bueno, pues bienvenidos ya a Blockbuster Inc. Voy a iniciar nueva partida. He jugado una porque no lo he grabado. Vale, voy a coger dos géneros que pueden estar muy interesantes, que son acción y comedia. Aquí pirata y medieval, porque yo creo eso. Y el nombre del estudio me gusta... Netflix. La verdad que me parece increíble porque lo tengo todo en alto. Va súper rápido y todo. Vale, voy a hacer el modo... Esto es un poco modo Sims, ya que sale la cuadrícula y puedes construir todo. Me gusta mucho este tipo porque es muy intuitivo y muy fácil de hacer las cosas, así que nada, voy a empezar a construir ya. Vale, pues ya estarían todos los edificios construidos. Voy a hacer uno más, que sería la de investigación. En la otra partida no lo hice. Pero bueno, vale bastante poco, entonces de momento no la voy a usar porque quiero hacer la primera película. Y a ver qué tal sale y todo eso. Vale, esto en principio nada. Y tengo que construir un set que mira, justo me lo he guardado en la partida anterior. Y este es el set. Se construye igual, o sea, te dan como una especie de cubículo y tú puedes cambiar lo que quieras. Entonces este fue el set que hice, que la verdad que me quedó bastante chulo. Me hace gracia las cámaras estas, porque es la que te dan al principio. Es una cámara en blanco y negro. La verdad que bastante triste. Voy a colocar otra que no vale mucho. Como al principio me han dado 300.000, tengo el dinero de sobra. Y otra cosa buena es que ya he jugado. Al principio la lié muchísimo, muchísimo. Y nada, lo primero sería contratar a los primeros empleados. Este actor, Frederic Rivera de 36 años. Un director, este mismo. Productor también. Miembro del equipo, que sería el camarógrafo. Escritor, obviamente. Y uno de mantenimiento. Y un trabajador. Al principio he de contratar a todos al investigador, no. Porque de momento quiero sacar la primera película y que todo vaya más o menos bien. La verdad que todo esto es muy pequeño. He gastado 30.000, menos de 30.000. Así que bastante bien el presupuesto. Creo que está todo, hasta el día siguiente no llegan. Pero me falta una cosa importante. Es esto. Que la otra vez no puse nada, puse lo que sea. Y lo que sea era que no hacían absolutamente nada. Vale, voy a poner que descansen desde... Bueno, lo voy a ocupar todo de abandono a abandono. No es que abandonen el trabajo. Bueno, sí. Básicamente es eso. Que se van a su casa. Por lo que parece que abandono es como... Vale, a partir de las 8 se van a poner a trabajar. 8, 9, 10, 11, 12. Son 5 horas, si no recuerdo mal. 2 horas para comer. 2 horas de ocio. Y trabajo... 1, 2, 3... Voy a poner 4. 9 horas. 9 horas al día. No está nada mal. Tampoco es que se maten a trabajar. Bueno, voy a poner 10. Venga, aquí. Explotación laboral. No, a ver qué tal funcionan con esas horas de descanso y todo eso. Si veo que acaban muy cansados, pues añado horas de abandono o de ocio. Al día siguiente ya empiezan a llegar los primeros trabajadores. Hoy no. Así que voy a darle rápido al día siguiente. Ah, lo primero que voy a hacer ya va a ser hacer la película. Para que no estén vagueando las primeras horas de la mañana. Aquí, a explotación laboral a tope. Película. Bajo. Presupuesto, pues no puedo hacer otra cosa. Acción. Quiero que lo veáis de primeras. Es bastante divertido. Porque lo voy a poner de medieval. Medieval y acción es un esto que no pega ni con cola. Pero bueno. Vale, productor esto. Director. Escritor esta. Y aquí, importante. Película de acción. Lore. Bueno. Lore. A ver. Pensando en películas como la jungla de cristal. El transporter. Fast and Furious o eso. Lore. Bastante pobre. O sea, Lore voy a poner un 3. Diálogos. También bastante pobre. Historia. También pobre. Atmósfera. Yo creo que es más importante. Conflicto, obviamente, al 10. Esto voy a poner al 8. Suspense. Lo voy a dejar al 7. Gore. Un poco de 7 también. Intimidad. Lo voy a poner al 9. A ver. A la gente le gusta el morbo. Así que hay que eso. Le voy a llamar la jungla de cartón. Para la gente de Latinoamérica. Me va eso. Porque, claro. De Die Hard a la jungla de cristal. Es verdad que muy mala traducción por parte de España. Vale. Lo siguiente. Actores. El único que tengo. A Frederic Rivera. A lo mejor es un actor famoso. Habla de alguien y no sé quién es. O sea, estad atentos. Porque vais a ver. Esto es cine. O sea, esto literalmente es cine. La mejor escena del cine. De la historia. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios. Esa explosión ahí. Madre mía. Es auténtico cine. Bueno, esta escena aquí es ultra larga. Madre mía. Es que desaparece y todo el actor. Nada. Es cine. Es cine esto. Vale. Pues la primera escena ya queda con un 48. Y aquí ya están comiendo. Ya. Bueno, espera. Lo voy a poner un poco más lento. Porque me estaba volviendo loco. Intentan comentar todo lo que pasaba a cámara ultra rápida. Y otra cosa muy buena que tiene este juego. Es que se pueden relacionar entre ellos. Que esto. Es verdad que a la hora de contratar actores. Y de hacer escenas juntas. Ahora no porque no tengo ningún actor. Pero en el momento en el que tenga más actores. En el momento que tenga dos. Ya se pueden relacionar. Y las escenas juntos quedan mucho mejor. O sea, que aparte de gestionar lo que es todo el trabajo y todo esto. Y ir comprando cámaras un poco decentes. Sonidos que investiguen y ciertas cosas. Y que vaya esto bien. También es muy bueno eso. Eso. Las relaciones entre la gente. Todo lo que puedes ir añadiendo. Me gustaría también pintar las paredes. Que no quedara esto de hormigón. Bueno, parece más papel que hormigón. Y es una mezcla de todo. Me gusta mucho. O sea, lo que he podido jugar hasta ahora. De la otra partida que hice. Que fue un desastre. Porque la otra partida estaba ya en 70.000. Fue un auténtico desastre. Os lo juro. Ahora es verdad que los inicios en este tipo de juegos siempre son un poco lentos. Porque hasta que... Ah, que ya han completado el rodaje. Voy a ver qué tal las escenas y luego sigo comentando. Vale, 48. Me gustaría volver a filmar esta. Porque 48 me parece muy pobre. Voy a volver a filmar todas. Porque me parecen muy pobres todas las escenas que han dejado. Mínimo sacar un producto con 50. Es verdad que los actores también van mejorando. Según vayan haciendo eso. Y según vayan preparándose. Que creo que hay como... Les puedes educar y todo eso. Así que eso también estaría bien. Y es verdad que lo que iba a decir antes. Que en este tipo de juegos los inicios son muy lentos. Pero una vez que ya tenga más cosas. Ya seguramente pueda hacer muchos más sets de rodaje. Rodajes mucho más grandes. Lo he visto aquí. Que puedo crear en diferentes zonas de la ciudad. Sets de rodajes. Ir avanzando. Ir consiguiendo cosas. Y así también hacerlo mucho más rápido. Vale, ya 53. Está bastante bien. Sigue trabajando. Lo de los gritos de guerra es lamentable. Vale, perfecto. Rodaje. 52, 52, 53. Vale, yo creo que lo voy a sacar ya. Finalizar rodaje. Lanzar producto. Y el producto sale mañana a la venta. A ver qué tal sale. Bueno. Ya me imagino que las siguientes escenas que pueda hacer. Ya el actor va a ser mejor. Así que voy a contratar ya al siguiente. Vale, los ricos times. La jungla de cartón. Que al final no tenía nada de pistolas. Pero bueno, me gustó así. Dile lo que quiera sobre la jungla de cartón. Pero me he reído bastante. Ojo. Ojo. Otra película en la lista de Irving Malonez. Intentos de malograr un buen guión. No podía pensar que podrían arruinar una premisa tan genial. Vale. Resumen guión 52. Relaciones 59. Bastante bien. Actuación de escena 17. Técnico 17. Repetición de escenas más 40. O sea, por eso me hace un resumen de 52. No sé si puedo cambiar el guión o repetir el guión o algo. Vale. Trabajo el productor. Trabajo el director. Trabajo el escritor. Indicadores de género. Y tema del plató del rodaje. Vale. Esto muy bien porque mi rodaje es de medieval. Y he hecho una película medieval. Vale. Novedad. Luego cámaras no. Cámaras 67. Más del rodaje poco. Y todo esto como no tengo. Pues por eso ha salido eso. Costo de producción menos 80k. Y tiempo de producción 4 meses. Para todo lo que he gastado no lo rentabilizo. Eh, fans 9. Ojo. Ojo que tengo fans. Vale. Voy a iniciar otra nueva escena. Tipo de producto. Película. 100.000. Uf. Es mucho. Género. Romance. Medieval. Vale. En principio la película es esta. O sea. ¿Están hablando? Creo que va a haber un fallo bastante grande. Me encantan estos cambios totalmente. Lo puedo hacer más pequeño. Vale. Sí. Y esto se ha bugueado totalmente. Y va cada uno a su ritmo. O sea. Quería que fuesen los dos al centro. Pero como que se buguea. Bueno. Ahora con las cámaras y todo esto. A ver qué tal funciona. A ver si funciona bastante mejor. Vale. Dice Frédéric. Me temo que tengo que aceptar su oferta. A menos que. Hay una forma de regularlo. Aumentar salario. Sí. Porque. Joder. Ya que estoy haciendo la peli. Di lo que quiera. Sobre de problema. In de problema. Pero me he reído bastante. Es como si Frédéric Rivera. Hubiera aprendido a actuar a lo largo de la película. La primera mitad es dolorosa. Pero la segunda realmente buena. El problema debe ser una. Debía ser una oda 1920. A un romance de 1920. Aunque el género está muy trillado. El bien malo no lo ha conseguido con maestría. Bueno. Pero no gano tanto dinero. Porque me ha valido 113.000. Y las primeras estas han. O sea. Muy caras las producciones. Para lo que verdaderamente gano. Porque esta si es verdad que he ganado 76.000. Pero claro. Esta. Que es nueva. La he llevado el 62. Tampoco me ha dado tan buen resultado. Bueno. Y atentos a la pedazo de escena. También esto es cine. Grito de guerra. Madre mía. El esquive. El esquive. La cámara se fue. La cámara creo que tengo que cambiarla. Madre mía. El esquive también. Y ataque final. Y luego al final. Han cambiado de hachas a espadas. De una manera increíble. Podrían dejar hacer esto. Porque es que todas estas animaciones. Son individuales. Todo esto es individual. O sea. Yo tengo que poner a uno que haga una cosa. Y el otro que haga otra cosa. Los premios. Entrega de premios. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Vale. O sea. En diciembre te dan premios. Son los Oscars minis. Vale. Bienvenido a la ceremonia. Entrega de premios. Listo para descubrir los ganadores de este año. No se ve bien. Ah vale. Creo que lo van a decir ellos. Es el padre de Tony Stark. Y una random. Vale. Inicio de ceremonia. A continuación. A un orquestador visual. Implacable. Vale. Yo no estoy. Adele Mata. Para mejor productor en estar aquí los nominados. Vale. Ninguno soy yo. ¿No? Verónica Villegas. Los besos en el siempre. En el para siempre. Vale. Esto es telemovie. Tío telemovie. Por favor. Mejor actriz de cine. Las dos. O sea. Las dos de la misma. Esto es un tongo que flipas. Mejor actor. Ninguna nominación. Increíble. Mejor escena de la decisión. Me la tienen que dar a mí. Obviamente. Por el salto ese cutre que hice. Eh Netflix. La jungla de cartón. Nominadísima. Mejor guión. Tío. Tongo. 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 Tío la jungla de cartón era la mejor. Después del vídeo he seguido jugando más horas. Y tiene mucho contenido. Como dije al principio. Está hecho por tres personas. Aún así. Tiene muchísima calidad. Y cariño en los detalles. Me ha sorprendido mucho la cantidad de opciones que tiene. Y lo entretenido que es. Solo voy a decir algo malo entre comillas. Y es que podía haber prediseñadas escenas para hacerlo más vistoso. Y espero que lo agreguen y sigan dando cariño al juego. Mi nota es un 9 de 10. Y en la descripción te dejo el enlace donde lo puedes comprar. Si te ha gustado el vídeo te agradezco el me gusta. Y aquí te dejo otro vídeo que seguro que también te gustará.